Y que tal a todos sean bienvenidos una vez más al Panes de Retro, les traigo la misión número 28 de GTA V que es Apod... ¿Qué acabo de hacer hermano? Apoderte del sumergible, en este caso Trevor es todo un loquillo Hace unas cosas que la verdad, como les digo, está chetadísimo en el juego No tiene absolutamente ningún sentido todo el poder que le otorgaron a Trevor para que hiciera lo que se le diera su re-bomba-gana Es que es absoluto el poder que le otorgaron a Trevor, que es... Prácticamente lo pintan como inmortal aquí en el videojuego Aquí voy a ir cazando a uno Creo que no me alcanza... Si da su ronda completa no me alcanza matar al guardia Así que simplemente me iré en el submarino y haré como que nada pasa, ¿no? Interesante Vámonos recibanos, vámonos Creo que nada más es robarlo y ya, ¿no? O al menos que me están disparando los policías desde arriba Es que en el radar se ve que está aquí arriba, pero ni siquiera me dispara, no tiene ángulo Así que vámonos yendo y sigamos con esta grandiosísima misión, gente Y que aquí sí habrá espacio para poder hacer buenos comentarios ¿Tremper? ¡Floy! ¡Floy! ¡Tengo esa submarina que hablamos! ¡Tienes que ayudármelo a guardarlo por unos días! ¡Floy! ¡No te vayas conmigo! ¡Voy! ¡Bueno! ¡Dos sabemos lo que estoy hablando! ¡Claro! ¡No te vayas! ¡Claro! ¡Bamis en el barco 400 en las mallas adores de la ciudad! ¡No te vayas! ¡Parece! ¡Lan, yo tengo una estrada para traer a ti alrededor de la gira! ¿Qué es esto? El hombre de la Unión haciendo un trabajo honesto? No hay nada honesto sobre esto, señor. Esto es un trabajo de honesto. Si hubiera visto uno... ¡Hey! No estamos malos a nadie. No, pero nadie excepto quien own ese submarino y los mercaderos en el frío. Haz algo de investigación sobre el consultor de la consultoría de Meriwether. Consecuridad de la consultoría, amigo. Están en la contra de los derechos humanos si el gobierno de los Estados Unidos no protegía todos sus contracciones de cualquier tipo de actitud. Militario o cibillero. Están imsos de la consultoría. Están comportando como se están. Molina, cobran, muy alto en poder, armas y anabolos. Los macos. Mira, no sé si eso. Ok gente, la verdad es que Como les digo, también va a haber diálogos Pero lo que quiero rescatar es que también va a haber Un espacio considerable como para Implementar mi propia Narración, como pueden ver les digo Me parece desmedido todo lo que Hace Trevor, nada haya consecuencias Evidentemente para la misión Final puedes como que fingir que Hay una consecuencia, si eliges la misión final De, la misión final B, creo que es la B Y ahí si esa es la Consecuencia pues muy fuerte para Trevor Y la verdad es que a cierto punto También se disfruta Esa final, se siente también muy Real, ya les digo yo que La misión final, no sé Cuál sea pero la de Trevor Y también hay otra que es la de La de, que es Luchar por tu vida, me parece la Más coherente aunque no me pareció La grandiosísima historia Pero aún así me gusta este juego La verdad no, no lo quiero opacar Y no quiero echarle tierra por así decirlo La verdad como les digo siempre en cada Uno de mis videos agradezco siempre El crecimiento del canal Cada día estamos creciendo Un montón de suscriptores De vistas De comentarios De likes Incluso también pueden dejar su dislike Estamos en la ver expresión gente Es más Vamos a dejar una frase clave gente Como saben yo muchas veces Dejo una frase clave En mis videos para que vayan a comentar Y que entre ustedes sepan Que vieron el video completo La frase clave va a ser Submarino Amarillo Esa va a ser la frase clave Y la verdad se agradece un montón Si es que la dejan ahí Para pues posteriormente Darles un corazóncito Y saber que ustedes llegaron Hasta el final del video Y son suscriptores muy fieles Bueno nada más era ese diálogo minúsculo Ya estaríamos entregando el submarino Y después de esto Que tendríamos que hacer Lo recoge esta Este anzuelo Por así decirlo Este gancho Lo recoge Ok muy muy imponente El submarino No es cualquier No es cualquier juguetito Y de ahí De ahí tenemos que Ok nos tenemos que llevar En un trailer Me imagino que lo vamos a conocer nosotros La verdad no me acuerdo De muchas misiones Porque como les digo Tengo tres años Sin jugar GTA V Y nada más Lo jugué a conciencia Una sola vez Si tenemos que llevar esto Este tipo siempre está asustado Porque pues si Obviamente Ser con Trevor Implica mucho nerviosismo La verdad Me imagino Deja el sumergible En el almacén Ok Tus deseos son órdenes Vámonos 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 ¿Es la sub Deja el sumergible Robbing my work place And running the show From my home Ok de repente Ya Ya se Se paran los diálogos Ya estamos llegando Porque pues ya llegamos Al punto de entrega ¿Verdad? Por eso se paró En seco el diálogo Ya me estoy dando cuenta Sería dejar esto por aquí Sal del camión Y me parece Que con eso Estaríamos Superando la misión A menos Creo que hay algo más Que hacer Ok Nos largamos de aquí ¿Y qué? ¿Nos vamos a quedar aquí Para nuestro lugar? Ok El tipo se fue corriendo Vamos a seguirlo ¿Por dónde se va? Uy Esa camioneta Me sirve ¿Me puede dar raíz O se va a ir solo? Ok Por la cara Se va solo Bien Aquí vamos a llegar Esta misión Muy chistoso Aquí en pantalla Aparecerá la misión Número 29 Para que des un clic También una lista De reproducción Con todas las misiones De GTA V Y nada chicos Suscríbanse Nos vemos en el próximo Bye bye people